Estamos grabando aquí un contenido detrás de cámara, nuestra hermana Nery, nuestro hermano Aarón, nuestro hermano Angel. Tiempo profético, Juan Ernest, hijo de trueno, así Cristo le apellidó a los hijos de Cebedeo. Fíjate algo ahí, hermano Nery, hermano Angel. Gloria a Jesús, estamos aquí glorificando al Padre bajo lluvia, pero estamos aquí creyendo en que Dios va a detener la lluvia. Porque la obra de Dios no se detiene, a pesar de los vientos y de las mareas, de las tormentas. Amén, eso es lo que Dios quiere, que aunque tú veas lo contrario, tú sigas creyendo y nosotros seguimos creyendo aquí. ¿Y sabe algo? Esto me conecta a algo más poderoso, que es cuando Esdra estaba haciendo una reforma en Israel y dice que estaban bajo lluvia y bajo agua, pero allí se mantuvieron hasta que presentaron el contenido de la palabra del Señor. No importa los vientos, las lluvias, al junto de mis hermanos aquí, estamos creyendo que el contenido de Dios será efectivo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Él cabalga sobre el mundo. Amén, gloria a Jesús. Dígale algo, hermana Jirá, de usted que está ahí. Miren el editor aquí. Aleluya. Tiene un blog para decir, me llaman. Gloria a Jesús. Dios mío, pero ahora que está reciendo esto. Estamos en el monte, mis hermanos. Estamos en el monte. Oh, gloria. Estamos en el monte aquí y vemos que hay mucho viento y muchas lluvias. Vemos que la lluvia está por la recial, pero no nos vamos a detener en hacer la obra y la voluntad del Padre. Amén. Y creemos que Dios. Dios mío. Padre. Señor. Señor. Te estoy usando una brisa. Huelve para eso ahí. Dios mío. Lo que hace que te quiero hasta aquí. Oh, gloria. Aquí hay un mochillo. Acá vamos. Mira que hay un camarada. Los vientos son contrarios. Sí. Pero como Cristo dijo en Mateo 7, 24. Que aunque los vientos soplen contra mi casa. Wow. No voy a caer. Quiero avanzar. Pero los vientos son tan fuertes que me niegan el avance. Pero cuando clamo al Todopoderoso, no hay vientos que me pueda detener. Prosigo a la meta. A pesar de los obstáculos, yo tengo fe de que voy a llegar. Nunca te detengan. Esto es un día de grabación bajo la lluvia del eterno Dios. Ahí vemos al hermano Angel Hidalgo que está preparado. Dios mío, pero esto está resiando fuerte. Pero mira, este era el mismo tema que teníamos para hablar. Lo que pase un hombre de Dios para poder alcanzar y obtener la victoria. Dígale algo, hermano Aarón. Manito, la gente marcada por Dios, aún la lluvia no lo detiene. Amén. La lluvia la interpretamos como bendición. Amén. Los guerreros de Dios no retroceden, sino que siguen hacia adelante. Así como está cayendo esta lluvia, así mismo va a caer las bendiciones sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dele algo ahí, Ángel. Gloria a Dios, hay momentos de tempestades, de viento fuerte y de fuertes lluvias, pero Cristo declara la palabra sobre la lluvia y la lluvia se detiene. Pero en esta ocasión la lluvia se va resiando. Seguimos. A ti que por tantos tiempos lleva en sequedad. Así mismo como dice la palabra de Dios, la lluvia temprana y la lluvia del día va a llegar sobre tu casa. Y así mismo como está cayendo este torrente de agua, así mismo la agua del Espíritu Santo va a llegar sobre ti a inundar todo tu sequedad. Dios te bendiga. Dios mío, corre. Esposa mía, corre, corre. Hermano, estamos bajo lluvia, pero en victoria, estamos en victoria, estamos en el monte, cayó una poca de agua y estamos aquí. Ángel, dile algo. Esto está fuerte, papá. Esto es un día de aventura. Vamos a preguntarle a la niña, que ella dice que es tarde, esta es su experiencia con un día de aventura con el Espíritu Santo y el agua. ¿Te gustó? A mí me ha gustado, pero lo malo es que cuando yo amaneca, es con una gripe intensa que vamos a amanecer. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, que yo lo guarde. Señor, hemos querido grabar un video en el día de hoy, pero el día se complicó. Pero le damos gracias al Señor por todo, le damos gracias al Padre por todo lo que ha acontecido en el día de hoy, porque todo lo que ha acontecido es porque ha sido por su voluntad y por su gracia. No hemos gozado en medio de esta travesía. Estamos mojados, empapados, llenos de agua. Eso para que ustedes vean que muchas veces, mi hermano Angel, mi hermana Neri, mi hermana Hillary y los que están detrás de cámara, muchas veces nosotros vemos un contenido y se ve bonito y edificante, pero hay veces que se coge mucha lucha y esfuerzo. En el día de hoy no ha sido lucha, sino que no hemos gozado a través de la lluvia, por la lluvia que el Señor ha dado a la tierra en este día. Estamos llenos de agua. Angel, dígale algo ahí. Glorificando a Dios en todo tiempo. En todo tiempo, en todo tiempo hay que lavar a Dios. Esposa mija, dígale algo ahí. Contra viento, marea y tempestad. Seguiremos adorando al Señor. Dios le bendiga a Neri, dígale algo ahí. Glorificando al Padre en medio de esta lluvia tan hermosa que está cayendo. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Si Él aceptó que lloviera hoy y no pudiéramos dar el contenido, Él sabe el por qué. Mi alma adora al Señor. Amén. Así que no se pierdan el próximo contenido que vamos a estar grabando. El contenido que íbamos a grabar aquí, no se lo pierdan que va a ser de bastante bendición. Tiene que ver referente a lo que está pasando ahora mismo. Bueno, en el Monte Santo ya subimos. Estamos aquí. Dios le bendiga, Dios le guarde. No olvide suscribirse, activar la campanita de las notificaciones. Y si quiere más videos como este, déjelo ahí en los comentarios. Un video detrás de cámara donde usted ve lo que nosotros pasamos para grabar los contenidos y las cosas que se dan detrás de cámara. Dios le bendiga. Mi hermano Angel está feliz. Mi hermano Angel está feliz. Porque él dice que la lluvia le encanta. Él estaba pidiendo una llenura de Dios y Dios lo llenó con su lluvia de bendición. Amén. 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 Gracias por ver el video.